De todos los puntos del departamento, sigan a poner de color a esta noche los conjuntos que conforman un contingente de cerca de 1.200 artistas populares de toda Colombia. Desde las fronteras con el departamento vitoriano, sigan a ellos y su tercer llamada se acercan. ¡Aquí está la gente! ¡Aquí está la gente de Florencio Sánchez, director del departamento! ¡Y te saluda en esta noche, hermano Carlos Mora! La Higiene de Florencio Sánchez, director de la Higiene de Florencio Sánchez, director de la Higiene de Florencio Sánchez, director de la Higiene de Florencio Sánchez. ¡Apí está la gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!